Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar varios pagos de la Fawcett Fawcett Crypto que tan buenos resultados nos está dando es una plataforma donde tenemos diferentes tareas como ver anuncios, ver acortadores que nos suman ganancias que podemos retirar en diferentes criptomonedas la prueba de pagos la voy a enseñar ahora mismo han sido como estáis viendo 6 pagos y han rondado entre los 800 satoshis, 888, 887 hasta uno que hemos tenido de 927 satoshis es decir que hemos podido obtener bastantes ganancias aquí en esta plataforma es la segunda vez que estamos retirando y es uno de los negocios que mejores resultados, os repito, mejores resultados me está dando la página la tenéis aquí, tiene bastantes tareas todos los días y se pueden obtener unas ganancias interesantes que podremos retirar, vamos a ver, en unas criptomonedas que son además de las conocidas tiene alguna otra que podemos aprovechar por si nos interesa tiene pagos a través de Fawcett Pay lo cual lo hace cómodo, rápido e instantáneo bueno pues aquí tenemos la página, yo ahora mismo por ejemplo ya tendría coins, coins que corresponden a dinero en bitcoin o cualquier moneda que vosotros queráis podemos poner aquí en coin balance o credit balance y bueno los coins son los puntos que ganamos en la página pues por un reclamo, una Fawcett, anuncios, encuestas, offerwalls y acortadores de tráfico todo esto, sumamos coins y luego podemos retirar tenemos una limitación a la hora de retirar dos pagos al, perdón, un pago al día y un máximo unos 12.000 coins para retirar al día pues vamos a repasar un poco a las tareas más importantes que podemos encontrar en Fawcett Crypto para que podáis aprovechar este negocio que os lo repito para ganar bitcoin o otra criptomoneda es una de las mejores actualmente al menos a mí es una de las que mejores resultados me está dando tenemos aquí ready to climb que es la Fawcett resolvemos un captcha que sería este de aquí le daríamos a este, bueno a cuando acabe tiene ad focus, tiene la página de ad focus con lo cual hay que esperar esos segundos damos aquí el reward y aquí nos dice a la derecha lo que hemos ganado experiencia y dinero también voy a explicar lo de la experiencia que es decir en el que vamos trabajando, haciendo tareas vamos sumando puntos y subiendo el nivel este nivel nos hace que una vez que subamos más tendremos más ganancias básicamente aumentarán nuestras ganancias al nivel que el nivel que vayamos subiendo y bueno pues os recomiendo una vez que hagáis un reclamo o cualquier tarea os vais aquí a challenge y vais dando a las claims por lo menos estas son diarias daily visit y daily visit en este caso nos dan coins y nos dan puntos de experiencia esto hacerlo porque nos ayuda, todo suma es una opción de que bueno, si sumamos puntos y coins diarios a través de este bonus vamos a ganar dinero extra todos los días la sección de ptc, como veis ahora mismo tengo 19 anuncios como podréis viendo aquí dice tenemos 19 anuncios pero completados y en total de todos los anuncios suman los 326 coins ¿cómo se ven los anuncios? bueno vamos a ver uno de estos de aquí abajo que es de los que menos duran están de 16 segundos a 40 aquí en estos de 40 nos dan casi 30 coins y en estos nos dan 14,82 damos a watch aquí nos sale, nos puede salir un captcha o esto, dice que somos una buena persona y que no necesitamos realizar el captcha esto de vez en cuando no nos va a pedir y en otras ocasiones sí damos aquí a get reward y aquí tenemos que esperar 15 segundos, 16 segundos o 40 que es el otro tipo de anuncios una vez que llegue a cero podemos reclamar nuestros coins y automáticamente se añadirán a nuestro balance ¿veis? llega aquí a 1 a 0 vamos a continuar esta pestaña la podemos cerrar y aquí a la derecha podéis ver que se nos ha subido experiencia y coins y así con el resto de anuncios que tenemos aquí disponibles si nos vamos aquí a la sección de surveys se nos abre esto de aquí y aquí vamos a ganar más dinero vamos a ganar más coins pero a cambio vamos a tener que hacer encuestas si no podéis hacer encuestas que no os salen bien o vuestro país no os recibís muchas invitaciones pero hay que decir que si tenéis esta opción hacerla porque tenéis una cantidad mayor de ganancias en esta sección es decir, aquí ganamos 4000 coins de golpe 5000, 4000 y como veis tenemos bastantes tareas de encuestas remuneradas es otra opción más luego tenemos la sección de offer walls muros de ofertas donde aquí hay encuestas, tareas, descargas, juegos tenemos ofertas variadas que también suelen estar mejor pagadas que los anuncios en sí y pueden complementar bastante para obtener las ganancias y por último tenemos aquí los short links que son los acortadores los acortadores suelen pagar un poquito más que los anuncios es decir, aquí 37, 37 y 15 ¿cómo se haría? bueno, aquí por ejemplo veis alguno que pone 1 de 1 lo podéis ver una vez pero en este cambio que pone 7 de 7 lo podéis ver este mismo acortador de tráfico 7 veces máximo 7 veces y multiplicar 7 por esto de aquí con lo cual es un extra que tenemos a la hora de hacer más tareas cuanto más tareas podamos hacer mayores serán nuestros beneficios y ganancias si nos vamos aquí a la sección de withdraw comentaros que para poder retirar tiene que estar habilitado si pone out of stock es que no tiene saldo disponible el saldo que les puede quedar viene aquí en en esta parte donde pone en verde si está disponible y en rojo cuando no tienen disponible pero bueno, tenéis aquí por ejemplo variada Bitcoin, Bitcoin Cash Dogecoin, Digibyte, Ethereum Ethereum Classic Ditecoin, Redcoin, Verge Zcash, Oryzen por ejemplo a día de hoy podríamos retirar Bitcoin Pirate Cash Syscoin y si por ejemplo no está en stock pues y pasaros todos los días en el momento que haya stock darle y poder retirar si yo por ejemplo quiero retirar ahora mismo aquí seleccionaría por ejemplo Fawcet Pay que es la opción tenemos el mínimo para retirar son 1000 coins nos quitan un feed de B50 coins y el máximo que nos dejan hacer ahora mismo es de 12.000 es decir, lo que tenemos aquí creo que son 13.000 13.000 el máximo 13.000 aquí en Bitcoin porque selecciona Bitcoin y aquí la dirección dirección de correo con el que os habéis registrado en Fawcet Pay daréis a Withdraw y es instantáneo en es instantáneo los retiros aquí en Fawcet Crypto con lo cual estáis viendo una página bastante completa con muchas tareas y las opciones de ganar dinero espero que esta información os haya servido y ayudado os recuerdo Fawcet Crypto es uno de los negocios que mejor resultados me están dando les recuerdo pasar por llenotusbolsillos.com nuevas guías tutoriales negocios que vamos incorporando guías y negocios para tu país donde pincháis la bandera de vuestro país y tendréis opción a tener negocios disponibles válidos y sin restricción para vuestro país por ejemplo nos vamos aquí a Uruguay pinchamos en Uruguay y tenemos todos estos negocios disponibles con la explicación y vídeos incluidos nos vamos viendo desde aquí llena tus bolsillos en más vídeos como este no olvides suscribiros al canal y darle a la campana para estar notificados adiós ¡Gracias! ¡Gracias!